La voz siempre ha sido una ocupación y una preocupación. La voz, las voces, es un espacio para mí posibilitador de discursos, de formas de abordar el pensamiento. Entonces, cuando Marcos nos propone a Miguel y a mí plantear un taller en relación a ese término, a esa cosa de la voz, que va desde lo más material a lo más imaginativo, lo más imaginario, lo más fantasioso, lo identitario, lo no identitario, de qué forma abordarlo en pleno siglo XXI y dentro del contexto de Medialag. Entonces, se nos ocurría que la palabra música tenía mucho que ver, porque muchos de los trabajos que se hacen en relación con la voz no se hacen con una relación concreta con lo musical, incluso está mal visto. Después, lo que eran los lenguajes, las lenguas, todo lo que supone eso también en relación con la identidad, con el yo, con el nosotros. Y las tecnologías, las tecnologías como forma de construcción, de mecanismos para abordar diferentes disciplinas en relación con esta cosa difusa que entendemos por la voz. A partir de ahí, el proceso ha sido muy interesante, primero porque siempre estos talleres nos ayudan a agrandar, para ampliar ese cosmos, que muchas veces uno intuye, pero que realmente muchas veces no puede construir o descubrir. Y eso es una de las grandes experiencias que tengo con el taller. De segundo, obviamente, la relación, las relaciones personales, los vínculos que se crean, esas pequeñas revoluciones que podemos generar dentro de estos sistemas. Y estos son espacios posibilitadores, que nos ayudan a generar vínculos de resistencia. Al fin y al cabo, es eso. Y después, todos estos invitados que vamos a poder abrirle la puerta a estos talleres, porque también son personas que no suelen habitar según qué tipo de espacios, sobre todo en el contexto madrileño, muchos de ellos no lo suelen habitar, y además poner en relación, en funcionamiento, en circulación, sus discursos más allá de la obra de arte. Ahora, la concepción de taller nos invita a que nosotros mismos, nuestros cuerpos estén colocados en otro tipo de pedestal. Y eso también nos interesaba muchísimo. Bueno, en ese hilvanar, 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 pues nos alejamos más del nihilismo, que sería cortar hilos, ¿no? Un poco así, es un poco la idea, ¿no? Y siempre está pululando la cosa de la voz común, ¿no? Esta cosa del común, que al final son los vínculos, pues, bueno, ir encontrando esa voz común. Yo creo que estos talleres nos hablan, sobre todo, de eso, más que de proyectos artísticos, anhelos y expectativas artísticas, nos hablan más de lo otro, ¿no? Que puede estar relacionado con un espectáculo, pero puede, sobre todo, estar relacionado con un tipo de público. Claro, con una forma de escucha. Y esto es lo que hace, esto es lo que realmente fomenta, no tanto proyectos artísticos, no. Es una forma de escuchar, atender al otro, ¿no? De estar atento a lo que sucede, ¿no? Y para mí es la gran importancia que tienen estos espacios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.